El procedimiento fue realizado este jueves en un camino vecinal a unos 3 kilómetros de la ciudad de Vallemí y fue realizada por agentes de la comisaría del mencionado distrito. Los aprendidos fueron identificados como Faustino Abuelo, de 28 años, Catalino Díaz Portillo, de 41 años, Hugo Agustín Santa Cruz, Avalos, de 19 años, todos domiciliados en la ciudad de Vallemí y Richard Velázquez Prieto, de 23 años, este último oribundo de la ciudad de Paso Barreto. Los mismos fueron sindicados como responsables de haber hurtado y faenado animales vacunos de la estancia Ñacelva, ubicada a 10 kilómetros del casco urbano de Vallemí. Tras la denuncia, los uniformados lograron dar con los sindicados quienes se movilizaban en dos automóviles. En el interior de los rodados, los intervinientes incautaron seis bolsas repletas de carne vacuna, cuchillos y otros elementos para faenar animales. El día de hoy, en horas de la madrugada, se procedió a la aprehensión de cuatro personas. El día de ayer, en horas de la noche, a las 22.30, 11 de la noche aproximadamente, se acercó en la comisaría el señor Pedro Alberto Valleu Santa Cruz, de 63 años de edad, realizando una denuncia que le había llamado a su capastar, que había escuchado algunos movimientos en la estancia, que queda a unos 10 kilómetros de la zona céntrica, donde le acompañó los personales policiales, le acompañaron para dedicar el hecho, donde se encontraron restos de animales que fueron faenadas frescas, por lo cual se pidió refuerzo a la comisaría aledaña, cerrando algunos lugares por donde podían pasar los supuestos autores. Y a unos kilómetros de la ciudad se pudo ubicar a dos vehículos que se estaban yendo remolcados, supuestamente remolcados, uno que tenía de perfecto mecánico para poder pasar tranquilamente los controles que fueron verificados y en un momento dado dos personas que se encontraban adentro se dieron a la fuga, hubo una persecución ahí, donde se les pudo aprehender a dos de ellos, totalizando cuatro personas. Los aprendidos se encuentran recluidos en la comisaría de Vallemí a disposición del Ministerio Público.